Mira gatito, conseguí a alguien que te pueda decir que el socialismo sí funciona. Mira, por motivos de la serie creo que no debería hablar con otro huevón que no seas tú. Podrías perder el encanto. Te presento a Martín. Es una rata. Perdón, soy un roedor y tengo un título en sociología. Ahora el Estado gradua ratas. Necesitan inflar sus cifras de egresados, ¿no? Dices que el socialismo no funciona. Sí. ¿Por qué dices que el socialismo no funciona? A ver, podemos abordarlo desde lo económico, lo social, lo psicológico individual o la psicología social. Tú eliges. ¿Acaso no entiendes que el capitalismo está destruyendo la sociedad moderna? Entiendo que el capitalismo moderno ha demostrado ser el sistema económico que más prosperidad ha generado. ¿Quién dice? Las cifras. ¿Qué cifras? De las estadísticas. ¿Pero cuáles estadísticas? Las que puedes conseguir haciendo una búsqueda competente en cualquier computadora con internet. Esas son falsas. Igual que tu título. Martín, esto me parece inútil. El problema es que no lees. Claro, sí. Mi problema es mi pobre razonamiento y falta total de interés en realizar una investigación objetiva que no solo se centre únicamente en un pobre análisis económico sin considerar las condicionantes individuales y sociales que pueden fácilmente desmantelar el delicado modelo socioeconómico que estoy defendiendo. Exacto. Fue un placer, Martín. Ya va. Me prometieron comida por venir. ¿Comida? ¿Aquí? ¿Qué crees que somos, oligarcas? O sea que no tienen comida. Desafortunadamente, no. Pero no han bajado la poceta en tres semanas porque tampoco hay agua. Así que hay bastante mierda ahí acumulada. ¿Puedo? Sírvete. Socialistas. Si te gustan estas animaciones, suscríbete al canal para que las veas de primera mano. Y si te gustan los videojuegos, considera suscribirte al canal principal de GamerKefmo. Ahí hay contenido simpático. Y... ¡Zai! ¡Zai!